Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy acá en CheckOnline Vamos a continuar con este episodio que realmente me intriga muchísimo Porque en este episodio nos enfrentamos Al tipo Que es fuertísimo No sé si lo mataremos o no, la verdad La verdad que no No lo sé, solamente vamos a intentar matarlo Voy a guardar nuevamente Y ver qué pasa Quiero, o sea, ahí viene si se dan cuenta Y vamos a pegarle Solo quiero ver, quiero ver Vamos a ver si lo puedo enfrentar inteligentemente Ok, ok, ok Increíble Increíblemente Pudimos enfrentarnos a él Pero voy a grabar, voy a grabar Porque no estoy seguro Acá No estoy seguro En serio que no estoy seguro Entonces La última marca nos lleva ahí adentro Chicos Y ahora qué Esa es la última marca Y está ahí adentro Y ¿Cómo entramos? A lo mejor con A ver A ver Pensemos A lo mejor con el martillo No es la primera vez Que nos enfrentamos A Este tipo de cosas Que no sabemos qué hacer Así que Hay que tratar de pensar Y no No se puede romper Ni tampoco se puede escalar Ni pasar por arriba Por decir Entonces la pregunta Del millón de dólares es ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La huella te conduce Te conduce ahí adentro Ah Veamos Algo tiene que haber Algo tiene que haber Si un martillo No rompe eso Menos lo va a romper Una herramienta común y corriente Ok No sé qué pasó No sé qué fue La verdad Porque no tengo idea Solo fui y volví Así que no sé De repente De la nada Desapareció la marca O sea Desapareció el Esta mierda No Ok Ahí está Nuestra última Palabra Al fin Entonces me dice Me dice Me dice que siga buscando O sea Dentro de la casa Que aún no encuentra nada Pero Yo por lo menos No le encuentro mayor sentido El oscuro camino Hacia la rectitud Está más allá De cómo Cómo te ves Eso puede ser El espejo A lo mejor No sé Es por decir cualquier cosa La verdad que no sé Pero Creo que A lo mejor Tal vez Es una opción Tal vez La idea Voy a guardar igual Por si acaso Entonces yo no No sé No sé Qué puede ser Pero Abajo hay un espejo Y Es como Lo único Que me puede Me da como No sé Como Que a lo mejor Tal vez Podría ser Un poco complicado Es como te ves O sea Esto Bueno No estaba tan equivocado En serio que no O sea No pensé Que fuera de eso La verdad Pero Como que Esa fue mi intuición El espejo Y al final Fue el espejo No sé No pregunten Por qué Pero como te ves Es como que Algo que me Me hizo pensar Y decir Tal vez Es eso Y como me veo En el espejo Es el único lugar Donde yo puedo verme La verdad Image Las últimas páginas son notificaciones sobre los seriales que no se encuentran en verde, con un gran punto de exclamación detrás de ellos. Parece que nuestro serial killer X ha estado seguido en tu vida y carrera muy cercano. Pero ¿por qué? Tal vez que le gusta un desafío. Tal vez que ha elegido a ti ir contra y que está tratando de entender su enemigo. Tal vez, tal vez, pero... no sé. Parece más que eso. Entonces... Hay un ruido en la cocina. Aunque sea, me siento más seguro con esta arma, entre comillas. Así que veamos qué es lo que es. No sé. Algo pasó por acá, definitivamente. Es que me muero de miedo a esta obra. Voy a grabar porque la verdad que no... No sé. Esta es la cocina, pero no... Está lleno de mierda, definitivamente. Alguien pasó por ahí, o sea. ¿Dónde va? Hay que encontrar una puta hacha ahora Encuentra una puta hacha en esta pequeña casa Él tiene una pala Ya lo vi Ya no me siento tan seguro porque ahora Yo tengo una puta pala Y ese tipo tiene una pala Ya, tengo la herramienta Esta herramienta creo que me va a llegar a la hacha No estoy seguro pero creo que me va a llegar a la hacha Porque hay un compartimiento que necesita esta herramienta para ser abierta Este de acá Bueno No me llevo a la hacha Pero me llevo a A unas mejores armas Supongo que la hacha Supongo que la hacha Supongo que la hacha No, no está acá Tengo siete balas Y cerraron esa puerta Ni siquiera tengo acceso a esa puerta ahora Supuestamente la hacha debe estar acá Entonces Debería de Haber entrado otra persona Me queda una bala Y ya no me sirve de nada Así que lo voy a desechar Y Coger esta escopeta Entonces A lo mejor Tal vez Uno de ellos Tiene la hacha No lo sé Me dio más hambre Las miércoles Tengo mucha 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 Hambre Voy a ver Que me hago Para comer algo En un ratito Un ratito Un hacha Ah no Una pala Me queda solamente Entonces Aún Aún no encuentro La puta Hacha Creo que mi vecino Está cocinando Porque huele muy rico Sinceramente Huele exquisito Y ahí está Es el hacha Entonces Tengo la hacha Perfecto Voy a grabar Y vamos a cortar El piano Parece que Lo tengo que poner De costado Y ahora Supongo que Voy a poder Empujarlo Así que Chicos Eso va a ser Por el día De hoy Los voy a dejar Acá con la intriga Y ya En el próximo Episodio Veremos Qué es lo que Sucede En esto Acá arriba Así que Ya saben Suscríbanse Déjenme like Comenten Bajo el vídeo Bajo mi bar Hay un link Según el equipo Las hacen click Los va a llegar Directamente A TGN Desde ahí Pueden comunicarse Con ellos Ver Si los aceptan O no Si los responden Si los respondieran Ya saben No firmen El contrato De inmediato Leanlo Asegúrense De que Realmente Es lo que Ustedes Están buscando Y eso Chicos Ya los veo Proximamente En el siguiente Capítulo Cuídense